Años han pasado ya Desde el día en que creí Dura espada ya señalada Más aún estoy aquí No ha sido fácil avanzar Se ha hecho largo este camino Más tu mano poderosa Hasta aquí me has sostenido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Confiando solo en ti Más aún estoy aquí Pues sé que tú Acabarás por mí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiera Y no es porque yo lo quiera Es tu gran alma Señor mi Dios Que lo ha querido así Oh cuántas veces Señor Muchas veces he sentido Que mi fuerza desvanecer Oh cuántas veces Señor Y olvidar todo el querido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Confiando solo en ti Señor Confiando solo en ti Más aún estoy aquí Pues sé que tú Acabarás tu obra en mí Mientras suenan esas notas Dígale con sus propias palabras Que está aquí presente Oh, aleluya Oh, muchas veces he sentido Muchas veces he sentido En mis fuerzas me falleceré Oh, sí, Señor Yo en mi vida todo he querido Hasta uno estoy aquí Oh, aleluya Cabro con toda nuestra fuerza, ven Hasta uno estoy aquí Hasta uno estoy aquí Oh, aleluya Acabarás tu obra en mí Hasta uno estoy aquí Hasta uno estoy aquí Y no es porque yo no quiera Segundo me conozco En tu gracia nada más Señor, mi Dios Que lo ha tenido así Quiero... Sí, Señor Sí, Señor